Ya verá verá, ya verá verá, alquilado vos Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvides Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Mi niña, bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa, mi estrella, mi pisecita Tienes todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo baby es que eres Toda para mi, toda para mi Pues tú, tú, tienes un algo en ti, uno se que que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti, uno se que que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, amor, mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que Canta tu sonrisa